Familia, ¿cómo están? Se ríe, migue. Familia, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Pablo Vázquez Kuhn, psicólogo y especialista en biodescodificación y futura leyenda de la biodescodificación. Y estoy acá en mi consultorio, en mi oficina, para darte información valiosa, para ayudarte a liberarte de las creencias limitantes que no te están permitiendo vivir la vida que deseas. Y si te estás viendo este video, quizás que estés padeciendo por un síntoma o una enfermedad o te gustaría prevenir esa enfermedad. Así que, gracias por estar acá. Si sos, si sos, si sos una de esas personas como yo lo era, que te duele la cabeza siempre, 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 todo el tiempo con migraña, cefalea, dolor de cabeza, padecí eso durante 22 años de mi vida, hasta que descubrí la biodescodificación y es lo que te quiero compartir. Este video es para vos. Hoy vamos a aprender cómo deshacernos por completo. Sí, 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 aunque te parezca una locura, uno puede deshacerse por completo de las migrañas, de la cefalea, de los dolores de cabeza. Pero, 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 si querés, si querés y si tenés ganas, te voy a pedir que le pegues una suscribida acá al canal. Ahí, ahí, suscríbete para seguir teniendo información valiosa sobre biodescodificación. Dale un me gusta a este video, compartí con aquellas personas que también están padeciendo con conflictos de dolor de cabeza y de cefaleas, porque este video es muy importante. Este video te va a enseñar a prevenir el dolor de cabeza y si padecés dolor de cabeza, a exterminarlo de tu vida. Pero vamos a empezar, vamos a empezar. ¿Qué son exactamente las migrañas? Las migrañas son dolores de cabeza que a veces vienen acompañados de vómitos, de náuseas, de mareos y hasta duele la luz. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una inflamación en el tejido nervioso de nuestro cerebro. Se produce una inflamación como consecuencia de que nuestro cuerpo está a través de la célula de la glía reparando el tejido conectivo del cerebro. ¿Qué me estás diciendo, Pablo? Te estoy diciendo que, a diferencia de la medicina convencional, la biodescodificación comprende que todo síntoma está dividido en dos fases. Una fase activa, que es cuando tengo el conflicto en la mente y mi cerebro da una orden al cuerpo para que se produzca una proliferación o una ulceración celular para lograr mayor adaptación. Todo síntoma tiene un sentido biológico. Viene la segunda fase de la enfermedad cuando mentalmente me relajo, resuelvo el conflicto emocional. ¿Qué pasó previamente? En la fase 1, cuando el cerebro da la indicación al cuerpo a que genere una proliferación o una ulceración para adaptarse, en la neurología, en nuestro cerebro, se produce una herida o una cicatriz que es lo que activa la zona específica del cerebro que administra la energía y el comportamiento del órgano afectado. En la fase 2, la célula de la glía, que es un 90% agua, va a reparar esa zona del cerebro que estaba lastimada y produce una inflamación. Esa inflamación produce una presión en la cabeza que es lo que conocemos como migrañas, cefaleas o dolores de cabeza. ¿De qué depende? Del tamaño del edema cerebral que tenemos en ese momento. Si el edema es más grande, producto de que el conflicto emocional fue más intenso, el dolor de cabeza duró más tiempo. A veces sucede que las personas entran en fase 2, se inflama la neurología y vuelven a entrar en conflicto, en fase 1. En fase 1 vuelven a generar una herida en el cerebro, después resuelven y generan otro edema. Entonces parece que la migraña, la cefalea es crónica, pero en realidad lo que es crónico es la entrada y la salida del conflicto emocional. La gran pregunta es ¿cómo la biodescodificación me puede ayudar para salir de los dolores de cabeza que no me dejan vivir? Fácil. O no tan fácil. Quizás con entrenamiento. Quizás con práctica de ser tu propio biodescodificador. Por ejemplo, si estamos de paso, metemos el chivo. ¿Cómo? Tenés que cambiar tu sistema de creencia. Todo conflicto es consecuencia de tu percepción. Si cambias tu percepción, si cambias tu forma de ver la vida, tu forma de ver las relaciones, tu forma de verte, vas a dejar de entrar en fase 1. ¿Te acordás? Fase 1 es 3. Fase 2, relajación, dolor de cabeza. Entonces, ¿me duele la cabeza cuando estoy reparando un conflicto, cuando soluciono un conflicto? Sí, correcto. Por lo tanto, la biodescodificación del dolor de cabeza de la migraña es ¿qué de bueno pasó en tu vida antes de que empiece el dolor de cabeza? Esa es la gran pregunta que te tenés que hacer. Antes de que me empiece a doler la cabeza, ¿qué reparé? ¿qué conflicto me tenía en el estrés que lo resolví? Ahí duele. Entonces, cambio mi sistema de creencia a través de la Santísima Trinidad Mental, que es la comprensión del problema, el perdón y el aprendizaje. Si querés conocer más sobre comprensión, perdón y aprendizaje, te recomiendo mi curso Introducción a la Biodescodificación que lo vas a encontrar acá. Y si no querés el curso porque no querés gastar dinero, suscríbete al canal porque acá también estoy dejando información valiosísima. Ahí, ahí. Solamente tenés que hacer clic en el botoncito rojo y vas a recibir todas las semanas información muy valiosa para que aprendas a biodescodificarte. Entonces, el proceso de biodescodificación del dolor de cabeza es encontrar qué de bueno pasó en tu vida para vos saber qué es lo que tenés que cambiar porque no es cambio lo bueno que me pasó, qué me tenía en estrés. Ahí tengo que aplicar comprensión, perdón y aprendizaje. Y momentáneamente ponete hielo porque el hielo reduce el edema por lo tanto reduce el dolor de cabeza. Si esta información la considerás valiosa, te pido que le des un me gusta, pegale una me gusteada, compartí con tus amigos porque entre todos tenemos la posibilidad de compartirnos información valiosa para evitar los dolores de cabeza, para evitar todos los síntomas, para empezar a vivir una vida mucho más plena. ¿Cómo vive una vida plena? Siendo consciente. Así que dale me gusta, muchas gracias por haber visto este video y compartilo con todos tus seres queridos. Gracias. 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 Gracias.